¿Qué es el Nariño? ¿Qué nos va a preparar hoy para este...? Vamos a hacer un recorrido por todos los sabores de Nariño. Por lo general, cuando se habla de Nariño, se lo asocia mucho a la parte andina y no se tiene en cuenta la parte pacífica ni la parte del Alto Putumayo, que es donde inicia la Amazonía. Entonces, a través de esta receta nosotros quisimos hacer un recorrido de todo el departamento y lo formamos en una sola receta, que puede decir que es lo que Nariño tiene para ofrecer a nivel gastronómico. Les voy a hacer en este momento unos aborrajados tumaquenses, aborrajados o marranitas tumaqueñas, que es plátano dulce relleno con encocado de camarones. Lo especial de este encocado de camarones es la hierba que lleva por dentro, que es la chillangua y el chirarán, y la cebolla larga, chillangua y chirarán. Esta de aquí es, ya le indico. Esta es la chillangua, que es el cilantro cimarrón o recao, que es un tipo de cilantro que es muy aromático, que tiene mucho sabor y es la que le da el sazón a la cocina del Pacífico Nariñense. Sí. Y también tenemos la albahaca morada, que es esta de acá, que también se le agrega a todas las preparaciones de la parte del litoral pacífico. Entonces, en este momento vamos a empezar a hacer el hogao, que es la base de nuestro encocado de camarones. Esta receta yo la aprendí de una persona que yo quiero mucho en Tumaco, que se llama doña Marta Jacome. Ok. Ella es una portadora de tradiciones, una cocinera regional, que no ha perdido las costumbres y que está muy, muy, muy pendiente de preservarlas. Y todavía sigue. Ella sale todos los fines de semana por las noches de jueves, viernes y sábado. Y se para con sus ollitas y hace 25 tipos de encocado diferente, de jaiba, de piangua, de chiripiangua, de bulgao, de tatabro, de zorra, de venado, de ardilla, de todo. O sea, esas cosas se preservan. ¿A qué sabe la ardilla? Tiene un sabor un poco almizcloso, un poco al almizcle. Y también depende mucho de cómo la preparen. Doña Martica es muy buena en eso y ella cuando la lava, la lava con vinagre. Entonces, le quita el sabor almizclado. Igual al venado. Igual al venado le hace el mismo tratamiento y se le va el sabor. Bueno, vamos a empezar a hacer el sofrito, que es la base de todos los encocados, de todos los guisos del Pacífico. Pues me encanta el enfoque que le dio, digamos, a traer un poco de cocina de Nariño, del tema del Pacífico, porque tiene usted toda la razón. Esa es la idea. Uno lo asocia mucho con el tema andino. Sí, nosotros queríamos hacer eso. Sabíamos que podíamos venir con el cuy, podíamos venir con el frito, podíamos venir con los lapingachos. Pero yo sé que todo el país ya conoce estas recetas. Ya nos conocen por eso. Entonces, cuando nos hicieron la invitación, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo diferente? Sorprender. No, y hoy no han hecho sino sorprenderme, Juan. Sí. Le cuento que voy para el festival, un festival de gastronomía en Pasto, ahorita en noviembre. Pasto Gastro Diversa, la primera semana de octubre. La primera semana de octubre. Sí. Se reúnen muchos cocineros. No tengo mal agendado, pero sí, voy para allá. Sí, la primera semana de octubre y de hecho están muy invitados todos para aquí. A explorar un poco de Nariño, de Pasto, de la cocina de ustedes. Sí. Que es una cocina muy rica. Nosotros en Nariño, en muchas de las recetas, podemos ver la influencia de todos los pisos térmicos, de todas las etnias, de todos los grupos culturales y sociales. Hay un plato que creo que describe esa variedad de pisos térmicos, de gente, de creencias, de costumbres, que es el pusandao. En cada país, el zancocho es un plato que está extendido por todo el territorio nacional. Y cada región tiene su zancocho en especial. Nosotros tenemos el zancocho nariñense o pusandao. Ese plato se originó cuando, a través de Tumaco, ingresaban todas las mercancías de valor hacia San Juan de Pasto. Por alrededor de 1880, 1920, no había una vía de acceso entre San Juan de Pasto y Tumaco. Entonces, todo ingresaba por barbacoas, ingresaba por el Telenví y por el río Patía, y desembarcaba a Túquerres, y ahí se distribuían los carros. El primer carro ingresó por Tumaco a través de barbacoas, las textileras manejaban su mercancía a través de ahí. Entonces, ¿qué hacían? Las personas que se iban al lomo de mula, llevaban desde pasto las papas, llevaban los huevos en el recorrido, empezaban en la parte alta de Ricaute, donde inicia el Chambú, que es una montaña gigante, y empiezan el recorrido hacia Tumaco, hacia el pie de Monte Costero. Y en el camino iban recogiendo la carne serrana de Tumaco, que es una carne curada, bajo tierra, con sal de nitro, y cuando llegaban ya barbacoas, llevaban estos fiambres y lo mezclaban con el chirarán, con la chillangua, con el pollo, con el pescado, y hacían un sancocho, que se servía con la papa cocida, con la piel, y el huevo también intacto, con la piel entera. Creo que de pronto eran por razones de practicidad, pero entonces el sancocho nariñense se puso andado, y creo que es un plato que no es muy conocido aquí a nivel nacional. Entonces, dejamos cocinando esto un rato hasta que empiece a reducir bastante. Tenemos los pimentones que están acá. Si quieren conocer un poco más de su trabajo, usted está en redes sociales, está en Instagram, en Facebook. Estoy en Facebook, yo tengo un restaurante en San Juan de Pasto que se llama El Migrante. Lo pueden buscar, está como El Migrante Pasto en Facebook y en Instagram. El restaurante lleva apenas un año y medio, abrimos hace poco. ¿Y qué tipo de cocina es? ¿Cocina nariñense? Es una cocina que se enfoca mucho en los productos que hay a nivel regional, pero tratamos de interpretarlo a través de diferentes cocinas, a través de diferentes viajes, a través de diferentes experiencias. Estaba leyendo que usted vivió unos años en París, que se entrenó en París. Sí, trabajé tres años en Francia, hice mi carrera de cocina allá y trabajé con diferentes cocineros. ¿Y cómo le ha funcionado el tema de de pronto mezclar un poquito técnicas francesas de alta cocina o inspirarse un poco en platos franceses? Que a mí la comida francesa me encanta, pero llevándole un poco a nariño y a sus raíces y a sus ingredientes y a sus sabores. Es un ejercicio interesante porque da para hacer muchas cosas, da para hacer muchos platos, da para hacer un sinnúmero de preparaciones. Yo creo que lo más importante a tener en cuenta es que Pasto, siendo una ciudad muy pequeña, todavía está muy arraigada a sus costumbres. Entonces creo que hay que ser un poquito muy meticuloso a la hora de crear nuevas propuestas. Cuando yo arranqué el restaurante, tenía propuestas que estaban muy enfocadas en otro mercado, que no me estaban funcionando. ¿Le tocó adaptarse? Me tocó adaptarme, pero es un ejercicio válido y hay que hacerlo. Hasta que la gente empieza a conocer el trabajo que uno está realizando y de ahí uno ya puede hacer las otras cosas. Pero tener como base la cocina francesa, creo que es una gran ventaja. Y esa cocina francesa se la puede interpretar a través de la comida del Pacífico de muchas formas, por la cocina de mar. Yo trabajé en un restaurante donde se trabajaba mucho la comida de mar. Y el trato que se le da al pescado es un trato casi ceremonial, casi de mucho respeto. Y son esas cosas que uno puede aplicarlas y puede traerlas aquí a la cocina y puede compartirlas con los clientes a través de sabores que sean familiares, a través de sabores que sean amables con la persona. Y también un poco coherentes con el entorno en el que nos encontramos. La idea es presentar una propuesta que sea coherente con los valores del restaurante y con los ingredientes que tenemos a nivel regional. Listo, ¿no? Me encanta. Tengo que ir a... Sí. Bueno, ya nos veremos pronto allá. Sí, eso los espero. Una girita gastronómica en Pasto. Primera semana de octubre. Allá los esperamos. Bueno, tenemos el hogao y le agregamos la chillangua y la albahaca morada. Esta va a ser la base de lo que vamos a hacer nosotros. Te encantan los colores. Sí, son colores muy vivos. Sí, la verdad no sé qué esperarme con el plato de Juan. Juan, como que no me imagino el emplatado final. Me pasa que estoy como a la expectativa, creo que como todos. No, tranquilo. Va a estar muy rico. No, estoy seguro. Estoy seguro que sí. Hoy hemos comido muy bien, muy diferente. Tenemos los camarones, vamos a arreglarlos. Lo ideal es tratar de cocinar los camarones lo mínimo posible. Con justa medida porque igual después los vamos a rematar en aceite caliente. Entonces, ustedes pueden poner los camarones si quieren enteros o los pueden poner en pedazos. Acá los vamos a picar. Sí, vamos a picarlos un poquito. Igual que mantengan su textura, que no queden completamente pequeños. Sí, son grandecitos. Sí. Como en dos cada camarón. Para que la gente tenga, que sienta el camarón, que está probando el camarón. Este plato, mucha gente me preguntaba, me decía, pero bueno, ¿eso qué tan nariñense es? Yo le digo, es tan nariñense como los ingredientes que tiene. Porque es difícil encasillar un plato que por lo general uno lo encuentra en muchas regiones del país. Yo he encontrado aborrajados en Antioquia, he encontrado aborrajados en el barrio. ¿Cómo son los aborrajados? Sí, son buenos. Entonces, hice con este plato una interpretación de lo que la comida nariñense es o puede llegar a ser. La riqueza que nos acompaña. Sí, muy fresco. Un poco de leche de coco o crema de coco, la que ustedes prefieran. Se salió totalmente usted el estereotipo de comida nariñense. Nariñense andina. Me encanta. Sí, pero el cuy también es rico. Eso sí, me gustaría que le hable que es de los platos más deliciosos. Bien preparado. Sí, ¿fan del cuy? Súper fan del cuy. Mi familia viene del campo, por parte de padre y de madre. Entonces, las costumbres del campesino, las costumbres del obrero, del mestizo, están muy presentes en la familia. Es impresionante que esos sabores, inclusive usted que es cocinero, digamos que tiene toda una formación y ha tenido la oportunidad de conocer otras cosas, pero esos sabores con los que uno se críe, que son cercanos al corazón de alguna forma, eso no lo cambia a nadie. No lo cambia a nadie. Eso se queda en la casa. Sí, hay productos que a uno lo criaron comiendo de una manera y puede que técnicamente o lo que sea haya una mejor manera de hacerlo, pero si uno se crió de esa forma, eso es lo que uno lleva. Sí, y uno guarda esos valores, uno comparte eso con la familia y se repite de generación en generación. Hay muchas recetas que van en mi casa, que vienen de mi abuelo, de mis abuelos. A mi abuelo le gustaba mucho, él trabajaba en el campo y los almuerzos de la gente del campo son almuerzos muy grandes, muy ricos en tu vehículo, o sea, para darle fuerza a la gente. Se aprovechaba todo lo del animal, nada se iba a desperdicio, los cortes de carne eran muy caros, entonces acceder a la carne a un filete era algo imposible. Entonces, ¿ellos qué hacían? De lo poco que tenían, hacían lo mejor que podían hacer. Entonces, con cortes muy baratos, hacían una comida increíble. Oiga, y el huevo me parece curioso acá, estoy seguro que lo va a incorporar de una manera espectacular, pero me parece, o sea, no era obvio. No era la... El huevo, nosotros vamos a hacer un ají de maní, que es con huevo, que es un ají muy de la parte andina, utilizamos el maní y lo mezclamos con ají y se le pica huevo. Nosotros en Nariño consumimos mucho, mucho ají y el ají debe ser picante por lo general. ¿Usted qué tal es para el picante? Súper bueno, a mí me gusta que pique, pero... Soy malísimo para el picante, pero me gusta, pero me pico así. Bueno, aquí en Bogotá no encontramos en ningún fluver ají, fue complicado. En pasto nosotros conseguimos diferentes tipos de ají, conseguimos el ají yunga, conseguimos el ají pico de loro, conseguimos el ojito de pájaro, conseguimos un resto de ajíes. Y todos tienen sus propiedades diferentes, el ají rocoto, el ají común, el ají criollo, pero todos tienen su aroma diferente. Bueno, estamos a cinco, como a usted en tiempos, estamos... Yo creo que bien, sí, esperemos. Bueno, digamos, esto es el hogar con el que vamos, yo ya traje un poco preparado porque un hogar es una preparación que debe hacerse a fuego lento por mucho tiempo. Ok. Entonces, por propósitos de tiempo, ya traje un poco de gado listo aquí y traje ya unas marranitas listas, pues les voy a mostrar el proceso. Entonces, ahorita lo que hacemos es, seguimos con el plátano para hacer patacones. Yo creo que el proceso de hacer un patacón es un proceso universal. Todo el mundo puede hacerlo. Lo voy a hacer acá. Vamos a fritarlo. Uy, yo he salido quemado ya varias veces por esa... Tranquilo. Vamos a hacer dos patacones ahí. Listo. Una vez los patacones estén listos, los aplastamos y procedemos a rellenarlos con el guiso. Yo voy a hacer acá una historia con usted. Listo. Estoy acá con mi amigo Juan Ruano, chef nariñense, y me encanta que está haciendo un encocado, porque cuando uno piensa en pasto, piensa en comida mucho más andina, que es lo que hablábamos, pero él se salió totalmente de ese estereotipo y se fue como más pacífico. Entonces, empezamos a que estén... Lleno de esa... Ah, recuerden, yo acá estoy compartiendo, pero la idea hoy, para celebrar el 20 de julio, es que todos lo que vayan almorzando, lo que vayan comiendo, si tienen fotos de recetas, de platos, de cosas que les gusten, compártanlas en redes sociales y no se les olvide usar el numeral lleno de sabrosura, pues para que todo el mundo las pueda encontrar, las pueda ver, las podamos compartir. Listo. Los fritamos suavemente. Se me pasaron un poquito, porque el aceite estaba muy caliente. Recomendable un aceite un poquito más bajo. Ok. Listo. Esto los vamos a aplastar con la pataconera, que está acá. Mucha innovación, mucho producto. Sí. Sí, son varias cosas. Entonces, aplastamos. Y se nos resbala. Listo. Y empezamos a tener un patacón que nos permitirá rellenar las marranitas. Ok. Entonces, tenemos esto aquí. Vamos a sacar esto con cuidado. Tendremos la primera marranita. Bueno, cogemos un poco de este, del lugar que está aquí. Lo ponemos en la mitad, con una buena cantidad de guiso. El lugar que tengo acá, ahorita lo prueban, porque es como una cocción lenta, sabe mucho, mucho mejor. Yo las marranitas, digamos que no conoces, son las de chicharrón, pero marranitas es cualquier plátano relleno. Cualquier plátano relleno, puede ser de pollo, de lo que sea. O sea, sí. Entonces, procedemos a encerrar esto. No tengo el vinipel aquí en este momento. Y nos queda una bolita de marranita, la que está aquí. Entonces, al tener la bolita lista, ya les muestro las bolitas que tenemos hechas. ¿Estas son? Estas son las que están, no, estos son quimbolitos, ahorita les hago de los quimbolitos. Las marranitas que ya están listas, son estas de acá. ¿Y las pueden echar a freír? Ah, estas ya están hechas, claro. Ya están fritas. Lo que pasa es que este para hacerlos es un poco complicado, ¿por qué? Porque toca esperar a que se enfríen las marranitas para que mantengan la forma y se las pueda fritar, porque mientras están calientes es muy frágil, entonces no se puede. Entonces ya trajimos todo adelantado para poderlo indicar. Bueno, tenemos la marranita lista ahí. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. La idea es hablar un poquito más de Nariño y de la cocina. Estamos ya para probar esas marranitas. Bueno, entonces eso ya está listo. Tenemos acá, tenemos las marranitas aquí en este momento. Pongamos el hogao que ya lo pusimos, que ya lo acabamos. Y vamos a proceder a hacer lo siguiente, que es como lo más sencillo en el momento y lo más divertido. Vamos a apanar las marranitas. Voy a coger un tenedor. No hay. Listo, tenemos. Se las puede apanar con apanado normal, con miga de pan tostada, con lo que quieran. En este caso utilice panko por cuestiones de textura, que es como más crocante. Entonces pasamos las marranitas. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta ya tiene la forma más firme. Se las dejó unas cuatro horas en la nevera y ya cogieron una forma más estable. Pasamos por harina. Huevo y panko. Uf. Se va a fritar buenísimo. Sí, está un poquito alto. Bajémoslo. Listo, ahí. Entonces, ya están por harina todas. Pasemos esa de acá. Oiga, una vez uno frite esto, ¿es ideal dejarlo un momentico reposando o no? Un poquito, pero que se mantenga caliente, ¿no? Estas salen muy calientes por lo general. Yo creo que hagamos dos por tiempo. Yo creo que echemos esas dos. Listo, las pasamos por huevo. Y las pasamos por panko. Si uno no tiene panko, o sea, ¿con qué más pueden panizar eso? Puede coger pan viejo, pan que esté viejo, viejo, lo metes al horno y después con la mano lo desmenuzas hasta que te quede la textura así. Eso no me lo sabía. Te queda igual. Entonces, ponemos aquí en este. Listo, ya. Se fue. Estamos a un minuto de tener marranitas. A un minuto de probar. Nuevamente, los invito a compartir todo el contenido que puedan de comida colombiana, con el numeral lleno de sabrosura. A seguir a Juan en sus redes sociales. El migrante se llama. A seguirme a mí en mis redes sociales que no me he hecho cuñas. Pero, Bogotá Eats. Eats es E-A-T-S, como de comer en inglés. En Instagram, en Facebook, en YouTube. Y bueno, a fritar eso. A fritar las marranitas. Bajémoslas despacio. Distancia. Nunca me hubiera imaginado eso. Esa es una de las posibilidades que hay en la cocina nariñesa. Pero es muy común. Hay muchas cosas. ¿Cómo? Las marranitas en Nariño, muy común. Son muy comunes, pero diferentes rellenos de otras cosas. Pero, o sea, las posibilidades son infinitas con eso. O sea, puede rellenar lo que quiera. Hasta un cuy puede meter aquí. No sé cómo quede, pero... Pero, de eso se trata a mí. Eso es lo que me encanta de la cocina, de ensayar. No todo funciona, pero a veces hay unas combinaciones. En este caso, sería trabajar con ingredientes que son regionales y transformarlos en creaciones que representen mucho a una región. Pero, como les decía, era... O sea, la apuesta segura era el cuy. Traer el cuy. ¿Cómo está esa, Juanito? Emplatarla. Vamos a emplatarla. Estos de aquí son los quimbolitos que me estaban preguntando. Es una preparación muy nariñense que se las hace a base de harina, aguardiente o chapil y manteca de cerdo. Es una preparación dulce, es un pastelito. Ok. Ahorita también toca la probar. Sí. Y la segunda marranita. La segunda marranita. ¿Y el huevo en qué momento? El huevo, ahorita hacemos el ají. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal. Mal, sí, sí. Tenemos un minuto, tenemos para probar. Ahorita las emplatamos y les digo cómo hacemos el ají. El ají es re fácil para hacerlo. Entonces, fritamos hasta aquí. Ponemos una marranita aquí. La otra que se frite un poquito más del otro lado. Quede más doradita. Bueno, yo voy a ir probando esta marranita, Juan. Y para acompañarlas, sí, hágale. ¿Le puedo entrar? Ya, hágale de una. El ají de maní simplemente es, pones ají tostado, hay que tostar el ají previamente. Se le pone ají pique, el que más les guste, entre más picante mejor. Y luego se le pone un poquito de agua, un poquito de sal. Se coge un huevo duro, se lo pica y se lo pone en la mitad. Acá corté para que vean el relleno, cómo se ve. Y esto es una... Y el olor que tiene, es un olor a puro pacífico. Sí, eso le iba a decir. Y el juego de texturas me encanta. Sí. Voy a comer este pedazo. Ah, agarrar un poco de todo. Perdón. Y pruebes ese también. Estos son súper buenos, los quimbolitos. Tienen un toquecito dulce. Del plátano. Espectacular. Y las hierbitas, todo queda ahí. Y queda invitar a los muchachos a que nos visiten en octubre, la primera semana para el Festival de Pasto Gastrodiverso. No, Juan, a usted, muchas gracias. Me pareció muy interesante. Por lo que he dicho, pienso en cocina de Nariño y pienso en otra cosa. Sí. Pero eso es lo lindo, digamos, que en la cocina colombiana, no encasillarnos en los platos típicos, sino que realmente tenemos una cantidad de insumos y una cantidad de ingredientes que nos dan unas posibilidades infinitas. Entonces, pues, me encanta que haya salido con esto, porque la verdad le quedó muy bueno. Y, bueno, Don Juan, nos veremos por pasto. A comer. Sabroso.